Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel amigos vamos a hablar en este caso de Kiko Rivera y es que tenemos que decir que Kiko Rivera le ha mandado un mensaje navideño a su madre si Kiko Rivera ha aparecido hoy en las redes para mandar un mensaje directo y pleno que le llegará al corazón a su madre no han sido otros sino que unas palabras muy conmovedoras y unas palabras que imaginamos que a Isabel le van a hacer bastante huella no sé o no sabemos mejor dicho si Isabel pues le vendrán bien le vendrán mal si logrará con esto despertar de un acercamiento con su hijo o si por lo contrario ya se alejará para él para siempre y es que Kiko muy dolido además porque en la imagen se podía ver como incluso aparecía una lágrima ha dicho que tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño incluso si es tu madre os quiero mucho y cada día que pasa me siento mejor podéis estar seguro de ello unas palabras con las que Kiko se refería a el millón que tiene de seguidores y unas palabras donde podíamos ver una imagen en blanco y negro con la sombra de su madre cuando lo estaba cogiendo en brazos y se veía perfectamente caer una lágrima sobre Kiko sabemos que Kiko no lo está haciendo muy bien sabemos que Kiko no lo está pasando para nada bien y que incluso en su último single cicatriz pues va dirigido y hace un guiño en este caso a su madre es una publicación desgarradora para Kiko Rivera que ha querido gritarle al mundo cómo se siente en estos momentos tan difíciles y tan delicados para él donde ha visto cómo ha dejado de estar al lado de su madre de la persona que hasta hace muy poquito todo el mundo pensábamos que era su ojito derecho y hacia la persona que como sabemos todos los que tenemos madre pues son los pilares fundamentales de nuestra vida además Kiko también ha aprovechado un poco la publicación para dedicar unas palabras de amor y cariño a su mujer Irene Rosales donde le ha dicho alto y claro lo que la quiere y el gran apoyo que le está dando la verdad es que sabemos que Kiko está muy dolido no solamente porque lo digan las personas cercanas a él sino porque él mismo se ha encargado de decirlo y hoy en este mensaje a su madre que no sabemos cómo le llegará a su madre si lo tomará como verdaderamente un toque de atención o si por el contrario será una ofensa y cada vez se separarán más y nosotros como ya sabéis aquí en Tony Channel agradecemos vuestros comentarios nos encantaría saber qué es lo que piensas y por supuesto que agradecemos siempre vuestra colaboración y os deseamos que tengáis una feliz navidad gracias por confiar en nuestro canal Johnny Channel tu diario rosa